Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar del kit de Charlotte, bastante interesante, bastante novedoso el kit en general vamos a ir hablando un poquito de ello y obviamente recuerden que esto solamente es mi opinión, mi interpretación siempre está mi amigo Cristóbal apoyándome y siempre lo menciono en los... lo quité yo Cris, siempre lo... Cristóbal tenemos un problema siempre lo como se llama, lo platicamos y él a veces me da sus ideas y con eso salen las ideas de este video no todos los videos, pero la mayoría vale la pena tirar a Charlotte, yo creo que es un personaje agradable, bastante bien da healing sobre todo, va a ser importante en composiciones de healing no me parece un personaje difícil de jugar, salvo porque el daño se lo va a llevar a ella no va a aumentar daño en otros, sino va a dar healing a ella y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, venga, pongo la música y empezamos con el video de las habilidades de Charlotte muy bien chicos, ya estamos aquí con las habilidades de nuestra querida Charlotte vale, vamos a hablar un poquito de ellas, bien, primero que nada lo que es ataque normal, ataque cargado y ataque descendente van a hacer daño crío, recuerden que ella es un personaje de catalizador así que por cualquier lado que usted lo busque va a hacer daño crío si quieren hacerse una idea rápida de cómo se va a funcionar o cómo va a jugarse Charlotte es sencillo vale, si alguna vez ustedes han jugado a Sayu prácticamente es casi lo mismo cambian algunas cositas, pero al final tiene un parecido con ella bien, vamos a hablar en este caso de que si hay que dejar claro esto en algunos, la mayoría de los personajes que han salido hasta ahorita las habilidades de Neuma y de Feuma y Ousia habían estado saliendo en las habilidades vale, a parecer Charlotte la va a tener en la skill de ataque normal con lo cual pues bueno, cuando cada vez que active su catalizador lo esté pegando de manera natural va a terminar haciendo ese daño de elemento Feuma, vale, que es el de color amarillito si no me acuerdo y me corrigen ahí abajito bien, cómo funciona la habilidad E de Charlotte vale, la habilidad se llama enfoque composición gélida vale, básicamente lo que va a hacer es que tenemos dos maneras de jugarla la primera es pulsar, que va a ser un daño de área crío, vale y obviamente nosotros vamos a hacer algo así como similarmente a lo que hacía esta ay Dios, se me fue el nombre del arconte, el arconte dentro, vale la gira que marcábamos a cinco enemigos, pero esto va a ser con tiempo, va a ir marcándola estos cinco enemigos nos marcamos y obviamente les va a hacer un daño posteriormente en constelaciones más adelante este daño se puede incrementar a la combinación de ciertas cuestiones que ella maneja, bien ahí tenemos el modo pulsar, el modo pulsar va a ir haciendo algo así como esto va a ir abriendo, vale, el obturador hasta un máximo, vale ese máximo va a durar 18 segundos y tengan cuidado porque bueno también por ahí tiene una habilidad que puede inclusive ayudarle a bajar ese cooldown aunque parezca bastante, vale, inclusive llegando a activarse casi al nivel con ciertas condiciones de una espada de favor igual, de espada de favor un espada de sacrificio de la serie de sacrificio y ahorita voy a explicar más adelante como, bien en el caso de la composición de mantener pulsado, pues aquí tenemos que va a llegar a un máximo de tamaño que es lo que ya les decía va a seguir haciendo el mismo daño crío, obviamente el incremento del daño por el tiempo de espera que usted va a tener pulsado va a hacer más daño obviamente pero también va a durar más tiempo lo que ya les comenté mientras está haciendo esta activación va a poderme desecharlo, supongo que dejaron esto así para que ella pueda esquivar y no se quede como mensa como el caso de Nakira recibiendo papayas y golpes mientras está haciendo su habilidad en el caso del ultimate va a ser un ultimate similar al de Bennett pero repito sobre todo por el simbolito que va a tener, va a tener el símbolo de pájaro de vapor pero va a tener como un dedito así, vale, así tipo Bennett pero no va a ser lo mismo que Bennett va a ser como Sayu, al parecer va a invocar algo que se llama una insignia del pájaro de vapor y en la cual va a incringir daño crío constantemente en esa área de efecto y también va a curar a todos los miembros en función del ataque de Charlo, o sea que el ataque de Charlo es súper importante por eso les comentaba que es más o menos similar como funciona Sayu, mientras está activa esta habilidad atacará periódicamente a los enemigos esto también lo hace el personaje de Sayu con el peluchito o mapachito que tira en el suelo obviamente en el caso de Sayu lo hace con constelaciones para atacar y curar al mismo tiempo en el caso de Charlo no necesita constelaciones para hacerlo esto, va a atacar directamente y también va a como se llama a curar, dice cura continuamente a los personajes en uso que haya dentro del área en función, esto es decir mientras Charlo esté en el equipo y cambie va a seguir curando mientras esté ese campo, vale, en el caso de las habilidades pasivas tenemos su habilidad normal que ya saben que es la que está en la última posición que está realmente es una tontería, que dice que prácticamente cuando Charlo lleva equipado el objetivo zoom de análisis especial, supongo que es un objeto especial, no sabemos si realmente es un objeto especial o simplemente cuando está activa está pasiva, al mantener pulsada la habilidad elemental, supongo que es la cámara, vale, la cámara esa que tenemos para tomar fotos del mundo, dice va a tomar elemental un enfoque con posiciones de letra y no tendrá efecto sino que pasará a tomar una imagen en modo especial, imagínense que las fotos normales que nosotros sacábamos era así, todo carita amargado, imagínense amargado yo así, foto, pues Charlo al parecer va a ser un efecto que no va a tener nada que ver con daño ni nada de eso, sino cuando tú vayas a tomar la foto va a ser algo así como que... así fotos más divertidas, llamémoslas, quiero pensar vale, porque tampoco no hay un gameplay de eso, dice en el segunda habilidad pasiva, dice que al derrotar a un enemigo marcado con la imagen cuadrada, el tiempo de espera de enfoque y composición gelio se reducirá dos segundos, esto depende de la interpretación de cada quien, por lógica yo entiendo que al derrotar a un enemigo nos va a reducir el tiempo de la habilidad dos segundos, pero de ahí dice que el tiempo de espera de la habilidad elemental solo se puede reducir un máximo de cuatro veces cada 12 segundos, si la habilidad se va hasta los 18 segundos, sabemos que 12 más 12 son 24, por lo cual no cuadran ese máximo de cuatro veces que se pueda reducir el tiempo, haciendo un total de 8 segundos en la habilidad, que esto es lo que yo mencionaba al principio, que puede inclusive llegar a funcionar como una espada de sacrificio, un arma de la serie de sacrificio que quiero decir con esto, no quiero decir que funciona igual, vale, la espada de sacrificio porque no lo sabe, simplemente se activa con una probabilidad y obviamente entre más refinamiento, más fácil de conseguir esa probabilidad en el caso de esto, tenemos a fuerza que matar a un enemigo para que se reduzca, que obviamente esté marcado por la habilidad donde hace la camarita, donde los marca tipo en ajida, pues cuando matemos a ese enemigo que esté marcado, pues nos dejará dos segundos entonces quiero entender que esta habilidad me dice que si mato a cuatro enemigos por ejemplo, al mismo tiempo, pues me va a reducir no dos sino hasta un máximo de 8 de reducción con lo cual la habilidad normalmente tiene 12 y si en el punto más cargado pasaba a 18 y si le quitamos 8, pues nos quedaría 10 con lo cual, pues básicamente se reinicia la habilidad entre comillas, vale, entre comillas o pues bueno, da un menor tiempo de esos 12 bien de ahí tenemos la siguiente habilidad pasiva que se llama Charlotte obtiene un bono de 5% de curación para cada personaje de Fontaine a excepción de sí misma es decir, podemos llevar tres personajes más de Fontaine aparte de ella y nos dará un bono de curación del 15% o sea que los equipos de Fontaine aquí van a ser mucho más fuertes para la curación con Charlotte por el contrario si no llevamos personajes de Fontaine salvo a ella, que esto no lo afecta a ella tampoco, acuérdense porque aquí lo acaba de decir hace un momento excepción de ella misma por otro lado, obtiene un 5% de bono de daño crío por cada personaje del equipo que no sea de Fontaine esta habilidad yo la había leído antes de que hiciera este video y solamente decía bono de curación para personajes de Fontaine y ahí es donde yo les dije comenté en un stream que la verdad no me gustaba la idea de esto para ella pero ese bono de daño crío me parece muy bien para otros equipos fuera de Fontaine vale, al final de cuentas 5% bono de daño por cada personaje del equipo que no sea Fontaine estamos hablando de un 15% más de bono de daño crío que si no es mucho y tampoco es que se los dé a los otros personajes pero si se los da a ella o sea, compensando un poquito que no va a curar pero va a meter un poco más de crío con lo cual sigue sumando daño no es un daño bestial pero sigue sumando daño con constelaciones mejora un poquito más bien, hablemos ahora si de sus constelaciones tenemos por aquí la primera constelación la cual dice que aplica una marca de verificación a los personajes curados con encuadre, corrobación integral dichos personajes recuperan vida cada 2 segundos en un valor equivalente al 80% del ataque de Charlotte este efecto dura 6 segundos esto que quiere decir que aparte de la curación que ya metía de manera normal cuando tiene esta constelación y aplica curación pues va a generar una curación aún más alta basada en el 80% que tenga de ataque Charlotte vale, en la número 2 tenemos que al usar el enfoque composición gélida que en este caso es el ultimate cuando me ciervo verite que es el símbolo que está en el suelo supongo si no es que es un personajito dentro del esto todavía no está confirmado si es un personajito o es el pajarito del pájaro de vapor o algo similar o así le llama al símbolo no sé exactamente dice que al golpear hasta un máximo de 3 enemigos pues el ataque de Charlotte aumentará hasta un 30% lo cual se traduce en más curación y se traduce en un daño extra para que Charlotte haga los demás enemigos y nos pasamos a la constelación número 4 vale, la constelación número 4 va a aumentar en un 10% el daño infligido por encuadre y corrobación integral que esta es la habilidad si no mal recuerdo contra el enemigo marcados por fotosilueta o imagen no perdón esta es la ultimate aumenta el daño de la ultimate un 10% contra el enemigo marcados por fotosilueta cuáles son los enemigos marcados por fotosilueta acuérdense que son aquellos que son marcados por la habilidad dentro del ultimate y además Charlotte recupera dos puntos de energía elemental solo se puede reaner energía cinco veces hasta cada 20 segundos de esta manera con lo cual pues bueno por cada enemigo recordemos que tenemos hasta cinco enemigos marcados cinco por dos son diez con lo cual pues estaremos ganando un diez por ciento iba a decir diez puntos más de energía máxima con lo cual viene bastante bien y la última constelación por sobre todas que obviamente en este caso aquellos que juguemos bastante a Genshin pues iremos consiguiendo todas las constelaciones pues es un personaje de cuatro tarea así que tampoco es que sea muy difícil conseguirlo entre comillas dice que cuando el personaje en uso golpea con un ataque normal cargado a un enemigo bajo el efecto de encuadre de composición gélida que es la última Messier Verite ejecutará un ataque adicional que inflige daño crío un área de efecto equivalente al ciento por ciento ciento ochenta por ciento del ataque de charlo y va a restaurar la vida a los personajes en uso situados en esa área de efecto del ataque en una cantidad equivalente al cuarenta dos por ciento de charlo este efecto solo puede activarse una vez cada seis segundos y el daño y la curación realizada de esta manera se consideran daño y curación de la habilidad definitiva o sea que el set de nobleza le viene de perla a la niña porque todo el daño se transmite de ese set a lo que haga charlo bien vale la pena chicos después de haber visto esto ya me tardé de once minutos les pido una disculpa me gusta leer ciertas cositas recuerden que antes de terminar este video este charlo vale la pena o no yo considero que vale la pena con ese último cambio que vi que le hicieron de la habilidad o a lo mejor estaba mal traducido donde lo vi la primera vez me parece muy buen personaje ya sea que no le de los bonos de curación al final de cuentas a personajes fuera de Fontaine pero con las constelaciones compensa vale tanto la uno como la seis te aumentan la curación y te aumentan el daño de la última con lo cual el set de nobleza le viene de puta madre vale si bien no va a hacer daño e incrementar el daño de los compañeros si que se incrementa el daño en sí misma y si que va a apoyar a sus equipos de crío o de alguna reacción relacionada con ella debido a que pues bueno vamos a tener ese daño extra por parte de ella y sobre todo la curación va a sustituir a Diona porque esto es algo que se estaban preguntando mucha gente no creo que termina sustituyendo a Diona los 200 de maestría que da Diona pues le ayudan bastante y sobre todo la curación que también hace ella más el escudo pues bueno es otra forma de jugar lo que si quiero que quede claro que tampoco es un personaje que esté tirado a la basura está bastante interesante falta que lo probemos en el campo y hagamos otra opinión pero por lo pronto chicos este es el kit de Charlotte espero haya servido esta información y como siempre solamente es mi interpretación le pido de la manera más amable y porque hay personas que me ha tocado ahorita últimamente que ponen algunas cositas feas si tienen algo que comentar comentenlo trataré de discutir de la manera más amable posible yo trato de hablar con ustedes tratemos de que llegar hay cosas que yo no las entiendo porque al final de cuentas no soy el creador del personaje solamente estoy leyendo una textualidad que alguien ya hizo o tradujo de algún lado con lo cual pues bueno por ahí tenemos esa parte ya cuando tengamos el personaje pues ya hablaremos un poquito más serio y ya no debería haber ningún problema así que chicos si os gusta este tipo de video revienten el botoncito de like suscríbanse comenten compartan un abrazo un beso y salven a su princesa nos vemos hasta la próxima bye